Bueno, una más para el canal de YouTube. La humilde, pero no en versión de dos bajos, sino yo secuencio un piano, o sea, piano secuenciado y bajo. En épocas de cuarentena, bueno, nos arreglamos solo. Ya tocaremos esto con un pianista. Ahí va. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!